Los 4 juegos imprescindibles para PS5 que debes tener. Este juego es increíble. Como fanático de la saga de Harry Potter, puedo decir que Hogwarts Legacy ha superado todas mis expectativas. La calidad gráfica del juego es impresionante, y la historia es muy envolvente y emocionante. Me ha encantado explorar el castillo de Hogwarts, y todas las criaturas mágicas que se incluyen en el juego. Además, el hecho de poder crear mi propio personaje, y elegir mi propia casa en Hogwarts ha sido una experiencia única. Definitivamente recomiendo este juego a cualquier seguidor de Harry Potter o amante de los videojuegos en general. He estado jugando FIFA 23 en mi PS5 durante semanas, y no puedo estresarme lo suficiente en lo divertido y emocionante que es el juego. Me encanta el nivel de detalle en los gráficos y animaciones, que hace que cada partido se sienta como si estuviera viendo un partido real. Además, la variedad de modos de juego, y opciones personalizables hace que haya algo para todos, ya sea que desee sumergirse en una temporada completa, o simplemente jugar un partido rápido con amigos. Si eres un fanático del fútbol y tienes una PS5, definitivamente deberías conseguir FIFA 23. Creo que Dead Space para PS5 es un juego increíble. No solo tiene gráficos impresionantes, sino que la historia es realmente emocionante, y te mantiene interesado durante todo el juego. Las mecánicas de juego también son excelentes, y la perspectiva en tercera persona realmente te mete en la piel del personaje. Si eres fanático de los juegos de terror y supervivencia, este juego definitivamente vale la pena probarlo en PS5. No puedo esperar a ver qué más tienen en mente para la franquicia Dead Space. Hace poco adquirí el Sonic Frontiers de uno PS5 es, y no puedo estar más feliz con mi compra. Este juego, exclusivo para PlayStation 5, es simplemente alucinante, lleno de mundos abiertos y una aventura épica que te llevará a lugares increíbles. La calidad gráfica es impresionante y los controles son muy intuitivos, lo que hace que la experiencia sea muy satisfactoria. Sin duda, una de las mejores opciones para los amantes de los videojuegos de aventuras, recomendado 100%. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.